En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobernador Jesús Reina García inauguró la decimocuarta edición de la Feria de la Esfera en Tlalpuja, Guamichuacán, que desde ayer y hasta el 15 de diciembre espera recibir más de 260.000 visitantes. Y se está realizando en este momento el corte de listón fuerte, el aplauso conmigo. El mandatario se comprometió a apoyar la creación de un espacio permanente de venta de la artesanía navideña e impulsar los canales de comercialización. Rafael Paz Vega, director de la Casa de las Artesanías, pronosticó que se alcanzará una producción de 50 millones de esferas en este 2013, lo que implicaría un incremento de 8% respecto al año previo. En el Auditorio Municipal se instalaron un centenar de stands en donde se exhiben y comercializan las esferas multicolores de vidrio soplado y una amplia diversidad de adornos navideños y artesanías que se producen en la región de Cantera, Orfebrería, Cerámica y Popotillo, entre otros. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.